La licitación por 3,7 millones de euros del proyecto y la ejecución del vial del espalmador, por todas las connotaciones que tienen. Saben que había mucha preocupación en todos los vecinos de Cartagena por la apertura del CATE, que siempre hemos defendido que fuera provisional, tal y como ha pedido la Armada, provisional, urgente, decíamos que estaba fuera de tiempo y fuera de lugar, y efectivamente tenemos poco tiempo para que se materialice ese traslado, y en ese proyecto ya que se ha adjudicado, va contemplada la adecuación de la parcela, donde va a estar el CATE de manera definitiva y también el acceso dentro del vial del espalmador. No se va a condicionar el futuro de la ciudad en cuanto al espacio que queremos para uso, disfrute y esparcimiento, para que todos los cartageneros podamos hacer uso de él e introducirlo en el proyecto que tiene el puerto, y por supuesto también para el uso turístico. Creo que es muy positivo, como digo, lo más importante es que ya se corrige ese error, ese error que nunca debería de haber existido, porque es verdad que por unos cuantos meses más se hubiese adecuado la parcela tal y como nos comprometimos. El CATE definitivo va a estar en las antiguas instalaciones de la Armada, en los antiguos depósitos, y no tampoco donde dice parte de la oposición que habla de la Alga Mica Chica, no va a estar en la Alga Mica Chica, va a estar en las antiguas instalaciones de la Armada, y que se pueda realizar a principios de año para cumplir con los compromisos que hemos adquirido, y con el compromiso sobre todo que hemos adquirido con los cartageneros, de que no se nos imponga nada, y que se tenga en cuenta nuestra opinión, porque no lo queremos donde está, y queremos que se haga definitivamente donde hemos propuesto esa alternativa. Antes de que finalice el año va a estar el proyecto y la ejecución, y por tanto a principios de año ya estarán las máquinas trabajando, y trabajamos sobre ese escenario si no hay ningún contratiempo, ¿verdad Presidenta? De Semana Santa, primavera, para que se produzca el traslado al sitio definitivo. Nos comentaba en el Consejo de Administración el almirante que ya ha formalizado el Ministerio del Interior la adquisición del suelo de ubicación definitiva, con lo cual es una realidad ya la ubicación definitiva en la zona detrás de Galera, y nosotros ya con la obra también aseguramos el que se pueda producir ese traslado de manera efectiva de cara a la primavera del año que viene. El Consejo de Administración ha dado luz verde a las actuaciones de construcción del nuevo edificio administrativo de Santa Lucía, un edificio administrativo moderno, eficiente, que va a conllevar la demolición del existente, y también de todos los aparcamientos en superficie, y de una nave anexa o soleta, antigua, prácticamente a demoler, que va a ser demolida con estas actuaciones, y va a suponer la construcción del nuevo edificio, como decía, mucho más eficiente, moderno, concentrando en forma horizontal, con un sótano bajo y cuatro plantas, todos los servicios administrativos de la autoridad portuaria, complementado con héroes de cabite. Como nueva fase de Plaza Mayor, se libera muchísimos espacios urbanos, en concreto más de 8.000 metros, donde por primera vez se abre el frente marítimo a la altura de Santa Lucía a todos los cartageneros. Muy importante, continuamos con el desarrollo de Plaza Mayor y sus fases, y tiene un presupuesto de 9,4 millones de euros IVA incluido.